Bueno, y continúan militarizadas las 11 empresas cerradas por el Ministerio del Trabajo en la zona franca Río Sur de Santo Domingo Oeste por el supuesto peligro inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores. Pero como nos cuenta Mayren Reyes, representantes de la empresa Quinton Aluminio califican como arbitraria la paralización de sus labores. Vean. La mayoría de las empresas clausuradas en la zona franca Río Sur son fábricas de aluminio y PVC. El Ministerio del Trabajo informó que la medida busca evitar daños a las personas que laboran en esos lugares. Pero ejecutivos de la empresa Quinton Aluminio aseguran que durante 45 días, inspectores de trabajo y técnico de seguridad y salud del ministerio recomendaron mejoras que fueron acogidas por la empresa. En cuanto a las mejoras, bueno, se llevaron a cabo lo que fue la reestructuración o remodelación del área de enfermería, también en el turno de la noche se agregaron más enfermeros para que estuvieran entonces al pendiente de la salud y seguridad de los trabajadores. Hubo una reestructuración de los baños, ¿ok? En cuanto a su higiene, todo se tomó en cuenta. Enfatizaron que el Ministerio del Trabajo levantó ocho infracciones a la empresa y que ninguna fue por peligro inminente para la seguridad y salud de sus empleados. No se presentó ningún documento el cual constaba el cierre o realmente cuál era la razón por la cual se estaba haciendo el cierre. También ese día no asistió ningún técnico de seguridad y salud para justificar lo que ellos argumentaban el día del cierre de la compañía. Yo he visto la mejora que han hecho las empresas y la han cerrado de manera injusta. En el 2022, el Ministerio del Trabajo clausuró la empresa Quinton Aluminio, pero estos manifestaron que tras la suspensión, la directiva fue removida. El Ministerio del Trabajo ordenó a Quinton Aluminio continuar pagando el salario de sus empleados pese al cierre. Estos aseguran que las pérdidas son millonarias, ya que tienen contenedores en la empresa y otros en el puerto. En Santo Domingo, República Dominicana, Maylen Reyes, Noticias Telemicro.